¿Pero qué tienes ahí, Juan? El patinete con los motores más potentes de España. ¡Niña bomba! Son motores de 85 milímetros con una potencia nominal de 6.000 vatios. Entre los dos son unos 12.000 nominales. En pico son unos 22.000 aproximadamente. O sea, es un patinete muy, muy potente. Aunque, en términos de velocidad, aparte que sobrepasa lo normal, como tal, no tiene una velocidad tan abrumadora como otros. Pero la fuerza, gracias a estos motores tan potentes, tan anchos, tan de torque, sobrepasa las expectativas de cualquier patinete. Estamos preparándolo para la competencia de Mormelot, que se hace cada año. Cuando este salió por primera vez, tenía unos motores de 3.500 vatios. O sea, nada que ver con lo que tiene ahorita. Fácil, llegará a los 150 kilómetros por hora. Gracias a estas controladoras, que son las mismas que tenía anteriormente el patín, pero ahora están repotenciadas. En total, están exigiéndole a la batería casi 400 amperios entre las dos. Gracias a su batería de 72 voltios, 40 amperios, pero con baterías de alta descarga, que le fabricamos aquí en Electric Way, con la Samsung 40T. Como verán, la batería entra justa. Una BMS JK de 350 amperios, multivoltaje, con todos los sensores de temperatura. Tiene varios sensores de temperatura para mostrar cualquier anomalía. Unos frenos Magura MT5 con manetas Shimano XT. Vamos a cambiarle las botoneras. Vamos a también cambiar el mástil. Estas pletinas son mandadas a hacer a un tornero a medida. Estas son de acero. Y esto es lo que hacemos en la tribu de Barcelona. Si quieres una como esta, ya sabes dónde contactarnos con las redes sociales o directamente en las tiendas.